Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias! 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 Es un héroe, un personaje que sería motivo de orgullo en cualquier país europeo, pero aquí desgraciadamente por esta utilización que se hace desde la política de nuestra historia, es un personaje que no solo ha olvidado, incluso últimamente ha agredido por nuestra clase política. Efectivamente, vamos a hablar de uno de nuestros personajes que no solo fue militar, sino también fue científico, fue autor de varios manuales muy importantes, uno de ellos de artillería, que fue empleado en la época incluso por Napoleón, posteriormente a la muerte de Churruca, como uno de los manuales de artillería naval más importantes. También fue, digamos, explorador, científico, hizo una de las mejores guías de América. Tiene mapas levantados por él de islas del Caribe, también Magallanes, Nuestrecho Magallanes. Es algo más que un marinero, ¿no?, que murió en una batalla famosa, sino uno de los personajes de la ilustración de ese siglo de las luces, que parece que no había alumbrado a España, son muchos... bueno, casi lo que nos enseñan los colegios, por desgracia, ¿no? Pero la realidad es que nuestro siglo de las luces fue potente, más de lo que pensamos en estudiar los medios españoles, ¿no? Sí, y además que, como bien sabes, en España la ilustración llegó por la Armada, ¿no? Por eso mismo, ¿no?, porque al final del siglo XVII la situación de nuestra Armada era crítica y, por lo tanto, tuvimos que cooperar mucho con los franceses. Y, a partir de la cooperación que hacen los oficiales de la Armada española con los franceses, es ahí por donde están entrando estas ideas de la ilustración. Una buena parte de los científicos del siglo XVIII español fueron, evidentemente, fueron marineros, ¿no? Bueno, estamos hablando de churruca, pero mira a Jorge Juan también, un paisano mío, ¿no? También un gran científico procedente de la Armada. De hecho, vamos, sí, sí, de Jorge Juan hablamos en profundidad en un programa que teníamos sobre los espías del siglo XVII y ahí hablamos sobre él, si no sé si te acuerdas de ese día. De James Bond de la época, ¿verdad? Efectivamente. Se podía salir corriendo de Inglaterra, ¿no?, cuando se descubrió lo que estaba haciendo. Fue muy interesante, ¿no? Lamentablemente, ese intento de modernizar la Armada que llevaron a cabo los grandes ilustrados españoles llegó a su final, ¿no?, a finales del siglo XVIII, ¿no? Pero, bueno, ahí estuvo el intento, por lo menos hay que recordarlo. De hecho, esos guardias marinas, ¿no?, esa escuela de guardias marinas fue el comienzo de gran parte de la Revolución Científica Española, asociada, como muy bien dijiste, a la marina, y entre ellos nuestro protagonista hoy, Churruca, ¿no? Vamos a hablar, ya que estamos hablando de personajes de la historia, vamos a hablar de un proyecto en el que yo participé y participo, ¿no?, casi desde su inicio, ¿no?, que es el Laus Hispaniae, un intento de una revista que acerque la historia de España y también hechos gloriosos, personajes importantes y destacados de nuestra historia, en una especie de, bueno, de homenaje, ¿no?, un laudo, ¿no?, es un laudificar, ¿no?, es decir, homenajear la historia de España, ¿no? Exactamente, bueno, eres parte activa, ¿no?, creo que has participado en todos los números que hemos hecho ahora, me parece recordar. En corto o en largo, sí, es decir, un artículo largo o uno corto, sí. Sí, de la historia, sí, sí, pues Laus Hispaniae, como ya sabes, ¿no?, es un elogio que hace San Isidro de Sevilla a principios del siglo VII, en su obra e historia de Reibus Goturum, Vandalurum et Sueborum, a lo que eran las tierras y las riquezas de Hispania, ¿no?, una alabanza a Hispania en un momento en el que había dejado de ser una provincia romana y pasaba a entenderse como una unidad política, religiosa, separada de la Universidad del Imperio, ¿no? Precisamente, bueno, esta tradición de la Laus Hispaniae, que alabanza todo lo que era Hispania, fue recogida por autores españoles del siglo XVII, nuestro siglo de oro, como Francisco de Quevedo, ¿no?, cuando habla de la necesidad de recuperar los valores de España, que le hicieron poderosos, ¿no? Y eso es precisamente lo que pretendemos con esta nueva revista, con Laus Hispaniae, ¿no?, contar a nuestros lectores las cosas tan importantes que hemos hecho a lo largo del tiempo y de las que creo que debemos sentirnos orgullosos, ¿no?, como cualquier otra nación europea, en su propia historia. Sí, sí, efectivamente, un país que no, primero, que no conoce su historia, no la puede amar, y si no amas algo, no vas a cuidarla, ¿no?, y no vas a conservarla. Y en el fondo, nosotros, es lo que pretendemos en esta revista, y en parte en el blog, es conocer la historia para amarlo, sabiendo también luces y sombras, ¿no?, es decir, no todo es luz, no todo es rosa, pero tampoco todo es negro, ¿no? Ya, ya, ya. Hay que darle al término medio de la luz, ¿no? Estamos en un contexto como el actual, en el que se ha tratado de imponer una imagen de España muy negativa, tan negativa como alejada de la realidad, ¿no? Entonces, nuestra razón de ser es divulgar la historia de España, contar las cosas buenas que hemos hecho, sin ocultar las malas, pero también, eso, utilizar la historia como una forma de fomentar la convivencia entre los ciudadanos, sino lo que se está haciendo ahora, utilizar la historia para dividir, ¿no?, lo que se está haciendo nuestra clase política. Yo creo que es una labor importante, y los que nos dedicamos a la historia, los profesores, los divulgadores, tenemos una responsabilidad. Utilizar la cultura, la historia, no para separar, sino para unir a distintos pueblos de España. Estoy contigo, que esa sería nuestra misión, de los divulgadores de la historia, y de todo el mundo que quiera crear una sociedad, ¿no? Es decir, buscar lo que une más que lo que separa, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo cada vez más pequeño, ¿no? Y tenemos que unir todo, es decir, también lo que une Europa, lo que nos une con los países vecinos, no solo buscar lo que nos hace distintos, ¿no? Es decir, eso es muy importante, pero sobre todo, contar la verdad, ¿no? Y hoy vamos a hablar, bueno, de vuestro proyecto, Laus Hispaniay, que está en una página web, es una revista digital, que podéis haceros con los números o haceros una suscripción anual. Veis aquí un poco la información en la página laus hispaniay.es, ¿vale? Y ahí tenéis todos los planes que hay, por ejemplo, por 12 euros anual, podéis haceros con los números bimestrales, trimestrales, y estos son los que han salido, y dentro de poco saldrá uno en el que, por lo menos que yo sepa, no voy a estropear la exclusiva, se va a hacer cierto homenaje a un suceso que se celebra este año, el centenario, ¿no? Es decir, vamos a cabalgar con una heroica división española, un regimiento muy famoso, que no vamos a contar, pero todo el mundo asocia 1921, carga y caballería, pues... Está quedando mucho lo de la marquetación y todo, ¿eh? Es que tenemos la suerte de contar con Elena Olmo, que fue directora de Clio, de más allá, y cuando ya se enteró de que se ponía en marcha el proyecto, pues se apuntó con Juan Pablo Perava, que es el actual director de la revista, y conmigo. Bueno, y Elena está haciendo un papel impresionante, ¿no? Además, ¿no? Nosotros nos sorprendimos porque esto de Lausia España empezó como un proyecto muy sencillito, ¿no? Un grupo de amigos, ¿no? Pero cuando salió a la calle empezamos a ver toda la gente, ¿no? Que todos los colaboradores que querían participar en el proyecto, y la verdad es que fue alucinante, ¿no? De gente como Pedro Fernández Barbadillo, que ha publicado Ramuzara, o Pedro Insúa, que ha publicado en Crítica, o Rachategui también nos ofrecía una entrevista, o José Antonio Crespo francés, o Miguel Ángel López Asunción, vosotros de Bellumartis, o Divulgadores por la Historia, la verdad es que estamos encantados con los colaboradores, ¿eh? Nos dicen que entre todas las revistas de divulgación que hay, no tenemos colaboradores como... No, no, todos los nombres que dijiste me suenan del círculo de amigos y conocidos de Bellumartis, todos, de alguna manera. Ico, Federico también lo tenemos ahí, ¿no? Javier Ramos, Asandra Ferrer, es que... Tú con tus curiosidades de la historia. Sí, sí. Pues vamos a hablar hoy de Churuca, todo por una polémica, bueno, un cambio de calles, que no nos vamos a meter porque es un tema político y yo no quiero hablar, pero vamos a hablar del almirante Churuca, ¿no? Que realmente murió no siendo almirante, lo veremos posteriormente, pero yo solo quiero destacar un hecho, digo, para entender la polémica, ¿no? La polémica se produce por un cambio de calles en el siglo XXI, debido a un cambio de calles en 1940 y algo, o sea, fue en la época justo de la posguerra, se hicieron un cambio por decreto del alcalde del momento del régimen franquista, en el que se decidió poner unas calles en homenaje a almirantes y batallas españolas, y entre los almirantes se decidió poner a Churuca y a varios más, pero tampoco podemos hacer otro programa sobre ellos también, porque hay muchas amigas sobre todos ellos, pero lo interesante es cómo ante Pedro Reverte, que fue uno de los que primero lo movió y que dijo que, bueno, que el almirante tal no era de época franquista, el concejal de turnos respondió, y el alcalde, que no era por el almirante, era por un barco, ¿no? Que era por un barco que se llamaba, según ellos, almirante Churuca, lo que pasa es que nunca existió en la flota española un barco llamado almirante Churuca, existe una clase de destructores llamada clase Churuca, y uno de esos destructores, el primero de todos, se llama Churuca, ese Churuca no es almirante Churuca, es Churuca. Eso es un absurdo, sí. No, y ahora está la problema incluso de que sí que hubo un barco en la flota franquista que se llamaba el Baleares, ¿no? Y, evidentemente, no vamos a cambiar el nombre a la isla, ¿no?, por el... No, pero no... No, bueno, esto es lo que nos confirma la ciencia, es de la necesidad de estudiar historia que tenemos los españoles, pues para que no seamos tan estúpidos como para asumir las mentiras de estos políticos que están empeñados en lo que hemos comentado antes, ¿no?, en utilizar la historia con fines partidistas y para enfrentar a los propios ciudadanos. Churuca fue un hombre excepcional, un militar español, con muchos valores, ¿no?, y que lo que hemos comentado al principio debería ser un motivo de orgullo para todos los españoles, ¿no?, y no dejarnos llevar por ciertas tendencias políticas que no llevar en ningún sitio. De hecho, ni Gravina ni Cervera, que serían los otros dos almirantes de esa polémica, tenían un barco con esa actitud, es decir, había otro barco, que era el Gravina, que era también de la clase Churruca. Para que los oyentes sepan que sí existía un barco Churruca y un barco Gravina, y algo, Pirna, que es peculiar de esta clase de destructores Churruca, es que sí que había algunos, era una clase, creo que de 10 barcos, había algunos que sí que se llamaba Almirante, pero resulta que el Gravina, el Churruca, y otros no, era solo el nombre, ¿no? Y lo más gracioso de esa historia es que tanto el Churruca como el Gravina estuvieron en el bando republicano, eran barcos que, pese a que al comienzo sus oficiales tomaron partido por los sublevados, la marinería tomó el poder del barco, y casi toda la guerra, toda la guerra, fue parte del bando republicano, por lo tanto, cuidarían con pagar... Cuento esto porque se acaba de descubrir a día de hoy, hoy mismo, que el que hizo el informe histórico, resulta que era un amateur, no tiene una cara de historia, y lo subcontrató a otro que tampoco era historiador, ni profesional, ni de estudios. Por lo tanto, cuidarían con los copepega, que puede generar polémicas como esta, ¿no? Pues, sin más dilación, vamos a hablar de Churruca. Cosme Damián Churruca. Un personaje importantísimo de la historia de España, y, como muchos, de origen vasco, ¿no? Sí, sí, sabemos bastante de la infancia de Churruca. Nació en 1761 y pertenecía a una familia de nobles hacendados. Su padre era Francisco Churruca Iriondo, alcalde de su villa natal, de la villa natal de Churruca, que fue motrico en Guipúzcoa. La patera familiar de Antonio de Castañeta, cuya memoria inspiró al pequeño Cosme su pasión por el mar. Debemos recordar que Antonio de Castañeta, Francisco creo que también lo habéis tratado en otros programas, fue uno de estos personajes que también tuvo un papel destacadísimo a la hora de entender el renacimiento de lo que es la Armada Española en el siglo XVIII. Y también me parece recordar que Antonio de Castañeta participó en la batalla del Cabo Pasaro. Sí, y aparte es muy importante su obra de cómo se hacen barcos. De hecho, tiene unas obras que son alces de fabricar reales, proporciones de las medidas arregladas en la construcción de un bajel de guerra de 60 codos de quilla y proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de nuevos avíos y fragatas de guerra. Es decir, es uno de los grandes teóricos de esa armada que se va construyendo en el siglo XVIII en España para intentar un poco recuperar el esplendor. Claro, es que además ten en cuenta que los barcos que habíamos quedado de los últimos gobiernos de los austriales estaban en unas condiciones bastante penosas. Y a partir de eso, de principios del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V, se van a construir nuevos barcos de una gran calidad y en parte gracias a Castañeta, que van a permitir, fíjate, lo que pasó imposible, es hacer frente a la todopoderosa Inglaterra durante la guerra del asiento en la primera mitad del siglo XVIII. Con esos navios de línea, como recuerda, como el glorioso, que fue capaz de enfrentarse a una serie de armadas inglesas durante la guerra del asiento. Bueno, el caso es que pertenecía a la misma familia que Antonio de Castañeta y, de todas maneras, cuando era pequeño, hizo sus estudios sobre gramática de humanidades en el Real Seminario de Vergara. Más tarde se fue a Burgos. Lo que pasa es que lo que le gustaba a Churruca era el mar. Entonces, a los 15 años, se enroló en la compañía de guardias marinas de Cádiz y después fue hasta Ferrol. Se terminó sus estudios en Ferrol. En el Ferrol, bueno, desde que es uno de los grandes astilleros, pero sobre todo era de las bases más importantes del ejército, ¿no? Sí, junto con Cartagena y Cádiz, claro. Todas las cosas que permitió el desarrollo de la armada en el siglo XVIII, mejorar los astilleros y las tres grandes bases navales de lo que fueron en España hasta la actualidad. Ferrol, Cádiz y Cartagena. Y bueno, en 1778, me vas a recordar que alcanzó el rango de fragata y muy pronto ya tuvo oportunidad de llevar a cabo su primera acción de guerra, que fue en el intento que lleva a cabo España en 1781 de recuperar Gibraltar. Ahí se dice que Gibraltar ya demostró que era un tipo inteligente, pero que además era muy valiente, ¿no? Porque según se cuenta, subió en un bote de una fragata, de la fragata Santa Bárbara, y bajo una pertinaz lluvia de fuego enemigo, pues salió en busca de sus compañeros para salvarlos del ataque de los ingleses, ¿no? La operación no salió bien, Gibraltar siguió en manos del poder británico, pero la verdad es que esta acción en Gibraltar le sirvió a Churruca para ser ascendido a Alfred de Navío en 1782. Un hombre valiente, un hombre que le gustaba el mar, un gran científico, pero aparte los tenía bien puestos, por lo que parece. Sí, de hecho, incluso antes de participar en Gibraltar, había intentado poner antes una imagen, ahí consigo recuperarla, había participado en un intento que no llegó ni a ejecutarse casi, fue el asedio de Brest, en Francia, en la Bretaña. Pero es un episodio posterior, ¿no? Eso es un episodio posterior, que es el intento que hace Napoleón de concentrar a una flota en el norte de Francia para llevar a cabo un ataque sobre Inglaterra, pero que no se pudo llevar a cabo. Y estuvo ahí, Churruca, dos o tres años, parado sin poder hacer nada, y los aprovechó para ir a estudiar y para formarse. Bueno, yo pensé que esto hubiera sido un poco antes, porque estaba asediado esta ciudad por los ingleses, entonces debe ser otra cosa. Sí, yo creo que ya fue muy a finales del siglo XVIII, incluso después de sus viajes a América. No se ha recordado. Ya estábamos en Gibraltar, ¿no? Y ahí es cuando tiene su bautizo de fuego, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, destacó, bueno, no era variante, pero lo que decíamos, ¿no? No solo destacó como un gran militar, ¿no? Por lo que estamos diciendo, que durante su vida, cursó estudios sobre geografía, sobre cartografía, náutica, astronomía, y, bueno, también destacó en áreas tales como las matemáticas y la mecánica. Y estos conocimientos científicos son los que les van a permitir, estos conocimientos científicos que incorporan, ¿no? Como todos estos ilustrados en la marina que hemos comentado, le van a servir para embarcar en una expedición al mando del capitán de navío, Antonio de Córdoba, esta de carácter científico, cuya misión era, bueno, era reconocer el estrecho de Magallanes con el fin de llevar a cabo estudios cartográficos y realizar observaciones astronómicas de la zona que fueron, francisco, muy bien valoradas, ¿no? En la época, ¿no? Sí, de hecho, hizo hasta un apéndice, ¿no? Una especie de explicaciones del viaje de Magallanes, que fue un, digamos, un libro bastante importante de carácter científico porque aparte de mapear perfectamente el estrecho, que tenéis aquí en una de las imágenes de esa expedición, hizo un libro sobre el tema que era como una, se llama Apéndice al primer viaje de Magallanes. Sí. Y después se hizo otro, Lo que pasa es que además de hacer una buena labor, el hombre se lo tomó tan a pecho, ¿no? Su trabajo que parece ser que como consecuencia de las penalidades del viaje, de su salud, se vio seriamente perjudicada, ¿no? Incluso parece ser que contrajo el escorbuto, una enfermedad como muy habitual en la época. Y esto lo obligó, pues, bueno, a volver a España y guardar un reposo importante para su total restablecimiento. Bueno, pues, ya con las fuerzas renovadas, se dedicó posteriormente a aumentar, ¿no? Su capacidad en su formación, sus esfuerzos intelectuales, pero que fueron de tal intensidad, ¿no? Incluso cuando se metió en el observatorio de la Marina de San Fernando que nuevamente, pues, tuvo una mala época, ¿no? Con muchas enfermedades, con debilitamiento físico. Por lo que, por consejo de sus amistades, se tuvo que retirar a las tierras de Guipúzcoa, pues, para recuperarse completamente, ¿no? Después, posteriormente, hace otro viaje a América. En esta ocasión, creo que fue ya como un oficial, como una persona al mando de dos, tres barcos, ¿no? Nuevamente, pues eso, para llevar a cabo estudios sobre la situación militar de las colonias españolas, para hacer nuevos estudios cartográficos. Esa fue la, creo que fue a bordo de, bueno, era una pequeña flotilla de dos barcos, el descubridor y el vigilante, y fue una acción, digamos, esas científicas en las que se realizó una serie de mapas, que os voy a poner aquí uno de ellos, el más famoso, damos un poco acceso a él, es este, creo que es de Costa Rica, no, de Costa Rica, no, de Puerto Rico, una de las islas de Puerto Rico, y después también tiene una serie de escritos sobre el tema, por ejemplo, típico estos de astrología, un poco de, los compañeros de viaje iban haciendo también de botánica, geología, eran esos viajes científicos, y este sería parte de su estudio sobre la geografía del Caribe, ¿no? Tenemos algunas islas por ahí. Que iba por otro oficial, no recuerdo el nombre, eran dos jefes de la expedición, ahora no recuerdo. Creo que fue con José de Mazarredo y Joaquín Francisco Fidalgo que hicieron esta famosa expedición geográfica a América del Sur, se llama así el nombre de la expedición, Expedición Geográfica América del Sur, en la que se hizo esta, digamos, nueva, mapeado, una especie de revisión de las costas y de los estudios geográficos del continente. Sí, creo que es curiosa todas esas expediciones que hacen los españoles en el siglo XVIII de América, también Malaspina, recuerda, también lo que antes hemos hablado de Jorge Juan, por supuesto, o Churruca, ¿no? Fue un siglo, la verdad, dentro de lo que cabe, especialmente durante los reinados de Felipe V, para mí uno de los reyes más denostados de nuestra historia, cuando realmente las cosas no le fueron tan mal, o Ferrandos, esto, o Carlos III, una época que yo considero brillante para la historia de España, no solo desde el punto de vista militar, sobre todo científico, cultural. Pues en este año, esta expedición, que duró tres años, de 1792 al 1795, no solo hizo estos mapas de las islas del Caribe y de Sotovento, hizo también algo que era propio de un militar, es decir, participó en una batalla por la defensa de la Martinica o en la Martinica, una batalla con los ingleses y también protegió y controló un poco las rutas de comercio de una famosa compañía que es la Real Compañía Gripuzcuana de Caracas, fue uno de los intentos un poco de liberalizar el comercio con América y se fueron creando unas compañías, esta es la más famosa, la Gripuzcuana de Caracas, que a alguno puede que le llame la atención, tanto que y es Gripuzcuana la que tenía los derechos de comercio con el Caribe. Los ingleses en épocas anteriores con la compañía de las Indias Orientales o en un centro de España deben de recuperar ahí su protagonismo económico en un territorio que le correspondía a las colonias americanas. Muy bien. Después de regresar de sus viajes a América, bueno, ya regresa a Cádiz en 1795, ya llega como segundo comandante del navío conquistador y poco ya después, en 1798, que recordar, fue ascendido capitán del navío. Pero a España que encontró Churruca, bueno, ya era muy distinta de la que había dejado atrás antes de su expedición al Nuevo Mundo. Recordemos que en agosto de 1796, ya se firma el tratado de San Alfonso por el cual España volvía a ser aliada de Francia después de esas guerras de época postrevolucionaria y después también de España en este mismo año declaraba la guerra a Inglaterra por su política de hostigamiento a los navíos españoles. Nada nuevo por otra parte, ya sabéis que los ingleses han estado habitualmente tocando las narices a los españoles en el Atlántico. No es recurriendo a la piratería con sus consarios o siempre con su intento de desplazar la hegemonía o el papel que tenía España en Sudamérica. Así que, bueno, en 1797 en el Nuevo Concepción también empezó ya a tener Churruca protagonismo en sus enfrentamientos con los ingleses. En este año en Cádiz trata de repeler uno de los ataques de Nelson y posteriormente también protagoniza una expedición para recuperar Menorca y finalmente creo que es aquí por lo que hemos comentado antes Francisco cuando marcha con una flota francesa hasta la ciudad de Brest desde donde el directorio en Francia había planeado un ataque masivo para la invasión de Inglaterra. Lo que pasó es que no se pudo llevar a cabo la expedición militar y por eso en los años siguientes hasta 1802 Churruca se empleaba a distintos menesteres uno de ellos es la elaboración de un libro la instrucción militar para el navío conquistador que contribuyó a establecer una mejor y una más severa disciplina de la armada así como otros trabajos relativos a cuestiones desde todo como el perfeccionamiento de las maniobras de atraque y carenado supongo desaprochar el tiempo y de hecho también estuvo si no recuerdo mal en Francia un momento sí todo esto es en el norte de Francia lo que está haciendo es eso pero en París me suena a mí que estuvo en la capital a lo mejor sí porque además creo que Napoleón le hizo llamar porque estaba totalmente impresionado por los progresos del oficio del oficial español y le llegó a premiar no me acuerdo con qué pero sí que le llamó a la capital de Francia a París le dio un sable de honor el primer cónsul en ese momento era el cónsul y le dio un sable todo en parte por su gran obra ese mapa que puse una de las imágenes es el resultado de su expedición a Sudamérica y es donde hizo una obra que se llama la carta esférica de las Antillas que es uno de los mapas más perfeccionados de todas las islas del Caribe y bueno aparte digamos valoró ese trabajo para las futuras guerras que tenía con Inglaterra y la defensa también porque recordar que Francia tenía en este momento territorios en esa zona del Caribe con esa espada que es el recuerdo ese que comentas tú que le dio el consul bueno ese estuvo hasta que finalmente se firma la parte de Amiens por la que se finalizaba el bloqueo en Brest y Churruca después de pasar unos años en Francia pues ya pudo regresar a bordo del navío Concepción a Cádiz llegando pues a esta ciudad de 1802 en 1802 llega a España y la verdad pues el hombre se tomó un descanso merecido después de tantos años navegando por medio mundo en Motrico en su vida natal hasta que pues los españoles no nos fiábamos que la paz con Inglaterra fuese a durar mucho pues hasta que recibió la orden de tomar el mando del príncipe de Asturias y ir al ferror al mar pues en vista de las malas relaciones ya te digo con Inglaterra ¿no? Casos que en 1803 era lo que era de prever ¿no? estallaron de nuevo las hostilidades entre Francia e Inglaterra y en 1804 en el año siguiente pues Napoleón ahora ya emperador pues eso con su intención de que no disimulaba de invadir Inglaterra lleva a cabo un nuevo pacto con España recuerda que Carlos IV estaba prácticamente en manos de Francia para que España declarase la guerra a Inglaterra cosa que finalmente sucedió a finales de diciembre de 1804 entonces cuando Churruca da un paso importante para comprender su biografía ¿no? su 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 historia épica heroica ¿no? que es cuando solicitó hacerse con con el mando de de un avión muy conocido que es el San Juan de Pomuceno a bordo del cual pues ya sabe lo que pasó encontró la muerte ¿no? en heroicas circunstancias que relataremos al final ¿no? en la batalla de Trafalgar y veremos esa lucha que leeréis un poco de cómo relata Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales la muerte de este héroe de España ¿no? sí, sí, sí ahí está claro porque bueno desde el Ferrol tuvo que partir en el mes de agosto de 1804 como integrante de una escuadra una escuadra al mando del teniente general Grandallana y en la ría de Ares pues se juntó con la escuadra francesa estaba bajo las órdenes del viceadmirante Villeneuve y bueno el 20 de agosto llegaron finalmente a Cádiz ¿no? llegamos a un momento clave ya que pese a la opinión contraria de los grandes oficiales españoles entre ellos Churruga pues lo que hace Villeneuve de una forma bastante complicada para los intereses españoles es hacer salir a la flota para dar alcance a Nelson a la altura del Cabo del Trafalgar una batalla que finalmente se produce el 21 de octubre de 1805 ¿no? una batalla para la que propio Churruga sabía que las cosas no pintaban no pintaban nada bien ¿no? recuerda que incluso antes de partir antes de hacerse la mar el 20 de octubre Churruga escribió una carta a su hermano pidiéndole suplicándole prácticamente que se hiciese cargo de su mujer si realmente las cosas no iban bien en la batalla como así sucedió ¿no? Pues vamos a ver un poco esa batalla ¿no? no es un momento tampoco de contar toda la batalla porque tendría muchas complicaciones sería hablar un poco de su figura ¿no? de la figura de Churruca a bordo de San Juan de Pumuceno que sería uno de los barcos más importantes digamos de la flota española ¿no? Bueno teníamos a la Santísima Trinidad ¿no? que sería el buque insignia de la flota española y de la francesa porque era el barco más grande pero el San Juan de Pumuceno tenía un papel bastante importante en esta batalla ¿no? Sí, sí un papel importante teniendo en cuenta que debido a la decisión de Villeneuve de salir del puerto formando una especie de hilera en la que la cabeza estaba el San Juan de Pumuceno después cometió el error estratégico garrafal ¿no? como fue la orden de hacer girar en redondo atado a la flota de manera que el San Juan de Pumuceno quedó en última posición y los ingleses aprovecharon esto para romper las líneas franco-españolas de forma que Churruca con su San Juan de Pumuceno quedó aislado y rodeado de seis navíos enemigos mientras que la mayor parte de la flota española pues prácticamente al quedar cortada no pudo intervenir en la batalla ¿no? y de hecho bueno pronto los temores del almirante español se vieron confirmados ¿no? porque eso mismo quedó rodeado de buques ingleses incluso hizo llamar a un párroco que tenía en el barco pues para para que rezase ¿no? por la por su tripulación en una situación en la que el destino parece que iba a ser ingrato con los españoles ¿no? voy a leer un poco a Benito Pérez de Galdós alguna parte de su obra voy a leer un poquitín voy a saltar párrafos solo para que veamos un poco como resalta la figura de Churruca Benito Pérez de Galdós Churruca era hombre religioso porque era un hombre superior el 21 a las 11 de la mañana mandó subir toda la tropa y marinería hizo que se pusiera de rodillas y dijo al capellán con su orden de acento cumpla usted padre con su ministerio y asuelva a estos valientes que ignoran lo que les esperan en el combate concluida la ceremonia religiosa les mandó poner en pie y hablando en tono persuasivo y firme exclamó hijos míos en nombre de Dios prometo la bienaventuranza al que muera cumpliendo con sus deberes si alguno faltase a ellos le haré fusilar inmediatamente y si escapas a mis miradas o a los de los valientes oficiales que tengo honor de mandar sus remordimientos le seguirán mientras arrastre el resto de sus días miserable y desgraciado es decir esto es a Dios rogando con el mazo dando es decir pero esto es algo que era propio de su momento es decir es impresionante como pide esa salvación y después amenaza pero esto funcionaba así no estamos en una sociedad como la actual y es importante que a la vez que anima obliga porque estamos en un momento en lo que tú dices de desesperación la superioridad de los británicos no en sí numérica pero sí superioridad en el desarrollo de la batalla hace que sea una lucha desesperada sí Churruca comprendió que la victoria era imposible pero que tratándose de un hombre de honor como realmente lo era decidió luchar hasta el último suspiro y sabemos que el marino vasco dio orden a sus artilleros de disparar contra cualquier navío inglés que se cruzase en su camino y bueno sobre las 12 y media de ese mismo día de la batalla sabemos que cinco navíos ingleses uno de ellos de tres puentes cayeron sobre el San Juan y bueno empezaron a batirle a sangre y fuego pero bueno da igual a este hombre le da igual a Churruca le da igual continuó luchando hasta el último momento incluso cuando el navío inglés Dreadnought que logró situarse al costado del solitario navío hispano inició un terrible cañoneo que bueno que al final terminó como terminó una de los disparos de artillería sabes le hizo bueno le arrancó la pierna al propio Churruca y es ahí lo que se cuenta que pidió un cubo lleno de harina para apoyar el muñón y evitar desangrarse rápidamente y estando en esa situación siguió dirigiendo la batalla siguió infundando ánimo a sus hombres e incluso obligó a prometer a sus oficiales que no rendirían el barco hasta que él no no hubiese fallecido y bueno al final murió y en esa situación pues tuvieron que rendir el San Juan Epocuceno ahora voy a leer un poco el texto de Benito Pérez de Galdós que reproduce justo lo que acabas de decir tú Javier estos necesitaron nuevos refuerzos necesitaron seis contra uno volvieron los dos navíos que no había atacado primero y el disnud se puso al costado del San Juan para batirnos a medio tiro de pistola figúrense ustedes el fuego de estos seis colosos vomitando balas y metralla sobre un buque de 74 cañones parecía que nuestro navío se agrandaba creciendo en tamaño conforme crecía el arrojo de sus defensores las proporciones gigantescas que tomaban las almas parecía que las tomaban también los cuerpos y al ver cómo infundíamos pavor a nuestras fuerzas seis veces superiores nos creíamos algo más que hombres entre tanto churruca que era nuestro pensamiento dirigía la acción con serenidad asombrosa comprendiendo que la destreza había de suplir a la fuerza economizaba los tiros y los fiaba a todos a la buena puntería podemos ir avanzando en el relato y aquí ya es cuando está herido su espíritu se revelaba contra la muerte disimulando el fuerte dolor de un cuerpo mutilado cuya postreras palpitaciones se extinguían de segundo en segundo tratábamos de bajarle a la cámara pero no fue posible arrancarle del alcázar al fin cediendo a nuestros ruegos comprendió que era preciso abandonar el mando llamó a Moina su segundo y le dijeron que había muerto llamó al comandante de la primera batería y este aunque gravemente herido subió al alcázar y tomó posesión del mando y hasta aquel momento la tripulación se chicó de gigante se convirtió en enano desapareció el valor y comprendimos que era indispensable rendirse la consternación de que ya estaba poseído desde que recibí en mis brazos al héroe de San Juan no me impidió observar el terrible efecto causado en los ánimos de todos por aquella desgracia como si una repentina parálisis moral y física hubiera invadido la tripulación así que quedaron todos helados y mudos sin que el dolor ocasionado por la pérdida del hombre tan querido diera lugar al bochorno de la rendición esto es como relata Benito Pérez Galdós la muerte del gran Churruca en situación heroica tanto que los ingleses lo hemos dicho al principio del programa no tienen más remedio que valorar la figura de Churruca de hecho llevaron el barco me parece recordar hasta Gibraltar y allí quedó una temporada y los propios ingleses obligaron a todos los marineros que quisen entrar en la cámara del comandante que quedó cerrada a tener que descubrirse ante el que había sido un personaje totalmente heroico para la armada española de hecho ese día sucedieron más hechos heroicos es decir no solo fue Churruca sino también Rabina Lucho y otros grandes marineros españoles y si no lo recuerdo mal si espera esto ya a ver si me lío que no quiero meter la pata oyentes no el San Nicolás no esto fue no 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 digamos la muerte de Churruca sería en esta batalla en esta lucha digamos cumpliendo la misión de un capitán que es nunca abandonar su barco antes que sus hombres él prefirió no abandonarlo y no rendirse y morir y luchar hasta la muerte me recuerda un poco también esta historia sobre un artículo que yo no escribí hace mucho tiempo sobre también la gesta de otro de nuestros grandes marinos que fue don Pedro Mesía de la Cerda cuando a bordo del glorioso os he comentado antes atravesó el Atlántico trayendo metales preciosos que eran imprescindibles para que España pudiese seguir combatiendo contra los ingleses y también la situación un único barco español rodeado de buques ingleses y que en este caso Pedro Mesía de la Cerda no falleció pero hasta que no se le terminaron las municiones decidió no rendir el barco pues Churruca hizo algo parecido por eso bueno también fue noticia no hace mucho tiempo no sé si te recordarás lo del glorioso cuando se quitó el cuadro que fue no sé me acuerdo qué museo bueno porque no querían recargar con lo que llamaron como derrotas gloriosas cuando realmente fue la gesta del glorioso una derrota para la Armada Española bueno es el debate fue capturado el barco pero es verdad que se llevó unos cuantos por delante y además logró cumplir su misión que era traer el oro necesario para continuar con la guerra si no recuerdo mal el glorioso lo había dejado en Galicia el oro la plata si creo que fue creo que en Ferrol yo creo que había descalado en Ferrol y después cuando descendió ya para ir hacia Cádiz vacío porque había llevado todo lo que es digamos la plata y los demás mercancías porque había más cosas que plata había la sierra famosa de China el montón de Manila y todo eso venía también y lo había dejado en Ferrol y si le pillaron vacío pero luchó igual hasta el último el cuadro de Ferrer Dalmau que representa esa lucha tiene los dos que le persiguen en mitad del Atlántico y el combate final son digamos obras que desde mi punto de vista a veces un un país se tiene que no solamente como puedo decir yo van a gloriar de las victorias sino de las derrotas una derrota a veces muestra más actos de heroicidad y más actos de sacrificio y más valores a lo mejor que son dignos de mención que una victoria porque una victoria tiene mil padres y una derrota no tiene ninguno y a veces es digno admirar una derrota sí, sí no, pero de todas maneras ahí está el debate yo también eso lo tratamos en uno de los de los números de la Ux Hispania el tema de glorioso fue pero fue una derrota no fue una derrota porque es que claro si lo interpretamos como que el barco fue capturado sí que realmente lo fue pero si hacemos caso al objetivo que tenía el propio Pedro Mesías de la Cerda que era desembarcar el oro y posteriormente sabemos que hizo frente a muchos barcos ingleses y aparte fue fue una derrota pero que también sirvió para hacer ver a todos los países europeos que la armada española había mejorado mucho muchísimo desde finales del siglo XVII y que estaba en situación de hacer frente al colos inglés sí por lo tanto es discutible en ese sentido que fuese o no fuese una derrota de hecho yo coincido en que derrota o victoria depende mucho pero si tú salvas todo lo que querían robar los enemigos no es una derrota es decir murió mucha gente eso sí pero el objetivo que era coger el tesoro de indias no lo cumplieron por lo tanto para mí es una victoria es una victoria digamos de esas con un alto coste y eso es para mí lo que habría que destacar de esa hazaña lo glorioso pero bueno el problema de todo esto salió salió volando o el Russell uno de los barcos ingleses que lo rodearon después de una andanada de glorioso pues salió volando por los aires el barco pues esta pequeña historia de Churruca que fue muy pequeña porque tampoco nos decían profundizar en todo el contexto histórico que lleva la vida de Churruca alrededor era solo un poco para contar quién era este hombre este hombre que ahora está todos los periódicos hablando de él por desgracia por algo que no es digno que salga su nombre a colación por esto habría que hablar de él igual que de otros personajes de nuestra historia porque es nuestra obligación la obligación es recordar el pasado de un país no porque salga digamos ahí al candelero al candelero de los medios de comunicación y de las redes sociales por un acto político que es un cambio de calles pero nosotros como historiadores los dos de carrera de estudios y aparte como amantes de la historia creemos que fue un pequeño homenaje corto homenaje alguno dirá Paco duró poco este programa ya es que era un pequeño programa pero lo hicimos rapidísimo de un día para otro y lo emitiremos nada de volada y por lo tanto vosotros oyentes si queréis más homenajes a nuestros héroes de España podéis en los comentarios decirnos ah hablar algo de esto y nosotros podemos hacer un pequeño laus hispanial de ciertos personajes de la historia de España en la que hay mucho que contar mucho que recordar y muchas historias que serían dignas de bueno de revivirlas de revivirlas y sobre todo yo Javi creo que coincidís conmigo en no caer en ridículos es decir ridículos de bueno de encasillar a una persona con un pensamiento político de 200 años posterior a su vida ya solo eso merece hablar de él mira a mí me ha servido muchísimo para mis clases yo soy profesor de historia y doy segundo de bachillerato de historia de España y me ha venido fenomenal porque sabes que cuando damos historia a los jóvenes muchas veces ¿para qué queremos saber lo que pasó en España? para ese tipo de cosas por ejemplo para que no nos engañen no nos tomen por tontos y realmente lo que está diciendo tú no era nuestra intención hacer un programa en donde contásemos toda la vida toda la biografía de Churruca no era la idea sino simplemente llamar la atención de lo que ha ocurrido y animar a los oyentes de Google Artists pues para eso a que lean nuestra historia y nuestros personajes en Laos España hablamos de lo que creemos que es necesario no solo de nuestros grandes militares que los tuvimos sino también de nuestros inventores o de nuestros científicos o de los miembros de la escuela de Salamanca de nuestros teólogos o nuestros filósofos la verdad es que hoy en día parte de lo que es el mundo occidental y eso es una cosa que no terminamos de comprender se lo debemos a España y a otros países pero también a España porque realmente hemos tenido gente muy brillante y aparte en todos los ámbitos en todos los ámbitos y en épocas que a lo mejor la gente asocia a oscurantismo en el siglo XV y XVI España tuvo grandes escuelas en el siglo XVI nuestros grandes humanistas nuestros teóricos del derecho internacional es que cuando me dicen que España era casi caza de brujas sigo pensando pero si primero nacen leyes internacionales porque se dieron cuenta que había distintos seres humanos en todo el globo pero que todos compartían ciertas cosas y fue la aparición del derecho de gentes ese derecho que se convirtió en derecho internacional fueron los españoles en la escuela de Salamanca o sea hay que tener mucho cuidado con las cocinas que la gente bueno van diciendo que a veces se basan en ideas felices de gente con poco fundamento o peor todavía yo Javi en este dilema que siempre dicen estas cosas ignorantes no, no, no los ignorantes no son peligrosos los que quieren hacer una versión del mundo cambiando la historia ¿no? es decir no voy a meterlo en política y criticarme lo que queráis ¿no? pero yo un libro que tengo de cabecera es 1984 de Joe Sowell y cada vez este mundo se me parece más es casi yo solo el completo esto y cómo cambian el pasado para controlar el futuro como por esto de internet podemos encontrar un dilema que es un día que se cambian las páginas web y tú no tengas un referente porque vas a visitar la misma página y cambiaron el contenido ¿no? que eso es pasada en Wikipedia nadie mira el historial de cambios de Wikipedia ¿no? el historial de cómo se cambió una noticia en Wikipedia y eso es un problema Javi y solo si sabes historia de verdad leída antes con libros como los que hay atrás que están en mi casa y no puede venir nadie de noche a cambiármelos por ahora la verdad es que todo son interés porque de la escuela de Salamanca cómo es posible que no conozcamos a Melchor Can o a Piricueta o a Domingo Soto o yo qué sé o al Padre Mariano incluso claro pero es que la explicación es muy sencilla es que los pensadores protestantes decían cómo estos teólogos están relacionados con el concilio de Trento pueden haber aportado tanto para lo que es el saber humano en todos los ámbitos y por ese motivo se silenció todas estas aportaciones en materia económica en materia jurídica militar incluso especialmente en los siglos XVI y XVII no fueron oscuras ni muchísimo menos es que es un absurdo y máquinas de vapor antes que James Wan lo inventase sumarinos antes de que lo inventase ya viene el siglo XVII el tipo de Ayant de Leamund que se le relaciona con la primera máquina de vapor fíjate muchísimos años tengo un artículo sobre eso de Leamund el blog si lo quieres mirar para la voz hispania lo podemos rehusar porque es un personaje magnífico era militar también ingeniero porque en aquella época eran hombres del nacimiento que duraban hasta el siglo XVIII es decir hombres que valían para todo hasta el siglo XVIII ahora vivimos en la sociedad de titulitis es decir tú tienes un título y solo vas para eso no no antiguamente era más amplio todo el saber y el que era ingeniero era parte historiador porque le gustaba es decir ahora vamos marcando a la gente encaseñándola y puede que sea interesante esa visión del pasado pues nada Javi muchas gracias por este homenaje a Churruca esta pequeña vida de Churruca que espero que haya gustado a los oyentes las fotos hay pocas por eso a veces los que estáis viéndolo en Youtube no escuchándonos en Newbox veríais alguna foto repetida es que no hay mucha sobre el tema y por lo tanto se repiten pero yo creo que lo importante fue conocer un poco su figura la figura de un hombre que además de soldado marinero fue científico y pasó la historia también por sus manuales de ciencia sus libros de geografía también sobre que comentases antes del conquistador del uso del manejo del buque conquistador es donde había una parte para artillería que era bastante buena y fue utilizada por Napoleón para temas digamos de su flota bueno bueno pues nada Francisco muchas gracias y ya hablamos y aquí me sí sí te tengo ahí te tengo pillado y su revista Laus Hispaniae saliendo ahora mismo para que los oyentes que quieran animarse a conocerla tienen el número 0 gratuito y los demás eran 3,95 si no recuerdo mal lo tienen ahí y pueden descubrir de una forma seria rigurosa pero también muy bien maquetada y con muy buen digamos que entra por los ojos la revista la revista Laus Hispaniae y también para los que os gustan escucharnos pues ya sabéis que en Bellum Artist Podcast y Bellum Artist también en Youtube podéis descubrir nuestras historias habladas también en formato visual si queréis un día lo escucháis en el coche en iVoox y al día siguiente llegáis a casa y lo veis visualmente para ponernos cara a nosotros en este caso a Javi y a mí y ver un poco imágenes que os pueden ayudar a conocer mejor al personaje en este caso Churruca pero también a la historia general historia universal que vamos contando en Bellum Artist historiamilitar.blogspot.com muchas gracias a todos y ya sabéis si os gusta la historia disfrutaréis de Bellum Artist pero también os digo una cosa si conocéis la historia os engañarán menos y no os harán el futuro a medida seréis vosotros los que os haréis el futuro muchas gracias a todos y hasta la próxima historia Si os ha gustado esta historia hablada nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patrio.com barra Bellum Artist ya sabéis Bellum Artist historia militar es historia hablada estamos como siempre en todas las redes sociales pero recordar ahora nuestra dirección es bellumartis historiamilitar.blogspot.com no os olvidéis Bellum Artist es el blog de la historia militar muchas gracias muchas gracias 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 gracias